Susana Rivera, ex Candela, nos habla sobre la salida del aire, del reality al que pertenecía y nos cuenta qué pasará con su carrera artística. Muchos dirán debut y despedida, no hay más Susana, ¿qué piensas al respecto? No, nada que vivir, Susana Rivera hay de largo, se vienen muchos proyectos que por el reality también yo estaba posponiendo un poco y ahora pues voy a tener un poquito más de tiempo para hacerlo. ¿Te arrepientes en algún momento de haber dejado Candela? No, no, en lo absoluto. No, pero yo... Me decías que te sentías un poco estancada. Algo muy personal que yo sentía, yo creo que hemos pasado por esa etapa, me sentía un poco estancada. Sentía como que no podía crecer, pero es algo que es muy mío, entonces no estoy arrepentida en lo absoluto y para la gente que de alguna u otra manera, no sé, le gusta verme mal, decirles que estoy más feliz que nunca y que esperen que lo que se viene, está increíble. Ahora que ya no estás en el reality, si hubiera la propuesta de regresar a Candela, ¿regresarías? No, no. Totalmente segura. Así es. En contacto, César Romero. ¡Gracias!